Esta noche, todavía tiene tiempo de meter una pelota de gol, Lanzini en lo que le queda al partido. Tiro libre para River, va al área de Talleres. Sueño con Pesela. Sueño con el campeón del mundo. Le pega a Nacho, viene por arriba de cabeza. ¡Gol! ¡Pauro Díaz! ¡Gol! 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 ¡De River! ¡De River, de River el chileno Paulo Díaz! ¡De arriba el chileno Paulo Díaz! El abusador de su propia calidad. Cuando casi nos hace perder el partido en una jugada anterior. Ahora fue a buscar de arriba el centro, el remate delicado de Nacho con rosca con veneno. Y la cabeza del ninja de Paulo Díaz para poner gol para que sea victoria para River. 40 minutos y medio, el chilote, el chileno, el abusador de su propia calidad. River 1, Talleres de Córdoba 0. Había que soltar las palomas y animarse. Pelota para, nos hizo sufrir Paulo Díaz defendiendo, pero tiene temperamento, tiene calidad, tiene corazón y tiene cabeza. De cabeza gana River en el final. 1 a 0 aquí en Córdoba. Ahora digo, ¿para qué ponen el VAR? Para asustar a medio país, para que medio país se toque el lado izquierdo, el corazón. No rompan las pelotas con el chequeo, tampoco abusen con el chequeo y que el chequeo y la mar en coche. La tiene Portillo, gana River 1 a 0. ¡Hay que creer! ¡Hay que creer! ¡Gana River 1 a 0! Hay que creer de cabeza al ninja, abusador de su propia calidad, Paulo Díaz. Abusador de su propia calidad. La tremenda personalidad que tiene, que no lo hace ponerse colorado cuando se equivoca groseramente. Le da la chance de ir a buscar de arriba de cabeza para colgarse del cielo. Y para bajar la pelota mansamente contra la derecha del arquero Herrera y para marcar el gol para el equipo del muñeco. La tiene Rodríguez, cambió la pelota al medio, la juega para Tarragona, Tarragona que la pone para Ortegoza. Ortegoza cambia la pelota para Catalan, ¡ganó River! ¡Ganó River! ¡Ganó River! ¡Ganó el equipo de Napoleón! ¡Carajo! ¡Ganó River! ¡Hay que creer! ¡Ganó el equipo de Napoleón! ¡Hay que creer! ¡Ganó con el gol de Paulo Díaz el equipo de Napoleón! ¡Ganó River por la Copa Libertadores de América! ¡Hay que creer! ¡River 1 Talleres de Córdoba 0! Yo creo en Gallardo, tú crees en el muñeco, él cree en Napoleón. Nosotros creemos en Marcelo Daniel, vosotros creéis en la guardia alta. Ellos creen que vuelve la señora Odisea. Ha ganado River con el gol de Paulo Díaz en Córdoba, comentarista. Es un triunfo bien copero, como los viejos, no tan viejos triunfos de River con Napoleón en el banco. Bien copero, cerrado, peleado, luchado. Paulo Díaz de cabeza, ganó el equipo en el primer chico. En Córdoba, River ganó de visitante 1 a 0 por la Copa Libertadores de América. Ha ganado el equipo de Napoleón con todo lo que significa esto para este momento del plantel, al que le hace falta trabajo gallardista, al que le hace falta entrenamientos napoleónicos. Ha conseguido una victoria vital River para pasar los octavos de final de la Copa Libertadores de América cuando nada está definido, claro está. Hay que creer, hay que creer en Gallardo, hay que creer en el trabajo napoleónico. De Paulo Díaz el gol. La victoria para River, River 1, Talleres de Córdoba 0. En el Mario Kempe, Silvio. Se animó, se animó, tenía que animarse. Jugaba con uno más desde los 15 minutos del segundo tiempo. El primero fue cerrado, muy cerrado, muy, muy, muy copero. Nadie regaló nada. Ya el segundo era otra cosa, un poco más abierto. Es una gran victoria esta la de River. Es una victoria de Copa Libertadores, de visitante. ¿Cuánto hace que River no gana de visitante? ¿Cuánto hace que River no gana un partido así? Un partido de esta manera. Después fue soltando un poco las palomas. En algún momento tenía el freno de mano. Pero es el equipo de Napoleón y en River hay otra energía, es otra cosa. Hay otra energía. Porque no tiene tiempo y en el mientras tanto, cuando el tren ya está en marcha, había que subirse. Y miren cómo se subió. Miren cómo pica el boleto. Miren cómo está, cómo está el chancho del tren. Está Napoleón, hay otra energía. River se animó y ganó un partido. De Copa, de visitante, después de mucho, mucho tiempo. A ver, recemos todos juntos. Yo creo en Gallardo, tú crees en el muñeco. Él cree en Napoleón. Nosotros creemos en Marcelo Daniel. Vosotros creéis en la guardia alta. Ellos creen que vuelve la señora Odisea. Ha ganado River 1 a 0 en Córdoba. La rompió Pesela. Viene Pesela y después Pablo Díaz. Vamos. Muy chica.